Las fuerzas militares buscan potenciar su capacidad, razón por la cual ponen en marcha la ley que crea la figura del soldado profesional, según indicó el comandante general Jorge Ramírez. A partir del año pasado estamos teniendo la ley del servicio militar voluntario y mediante eso entonces nosotros vamos a invitar a aquellos soldados que vengan a cumplir con su servicio militar obligatorio, ellos pueden quedar a trabajar con nosotros, le invitamos a que forme parte de nuestra fila, entonces le incorporamos y le vamos a dar un salario mínimo, alojamiento, le vamos a dar comida. El jefe militar señaló que el soldado profesional recibirá capacitación en mandos medios para lo que se trabajará con el Servicio Nacional de Promoción Profesional y con el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral. El año pasado ya inclusive tuvimos mecánica de motos, panadería y distintas profesiones que vamos a incentivar dentro del personal. Se habla de llenar una vacancia de 400 soldados profesionales, los requisitos de aquellos que quieran ser soldados profesionales, ¿cuáles serían? El principal requisito es haber cumplido con el servicio militar obligatorio, estar un año dentro de nuestros cuarteles y después vemos sus comportamientos y están en condiciones de continuar con nosotros el trabajo, entonces les continuamos formando en la carrera militar. Ahí hacemos un contrato por un año y depende de su comportamiento, de su espíritu y de su decisión también de continuar nosotros, podemos contratarle por dos años más. El servicio estará disponible solo para los hombres y se espera que en el futuro puedan ingresar las mujeres. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para ABC Color, Antonella Briñardelo.